Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo gente un pack opening de pues algunos sobres aquí que tengo 16 sobres, son las recompensas de squad battles, de unos cbc, etc, etc, recompensas de objetivos gente así que vamos a abrirlos y les voy a dejarlo más inteligente gente, dejen su like, comenten y suscríbanse para extraer más videos gente miscríbanse en twitter y twitch que están en la descripción, espero que les guste estos sobres gente, para hacer algunas monedas ya llevo bastantes monedas gracias a los tradeos que he subido así para que los chequen, subo filtros, tradeos, soluciones también subo otro tipo de contenido, así que para que lo chequen gente, llevo medio millón de beneficio de transferencias en apenas, tengo un juego del 27, así que bastante bien los tradeos, me estoy rifando este año así que dejen su like y vamos a abrir los sobres ojito, ese también, no, creo que tampoco brilla porque abajo del sobre no está brillando, creo que es un panel, más bien extremo derecho, argentino, ay, su puta madre pensaba que era, que era messi bueno, el fideo realmente está bien, aunque no pasó lo que yo creía que, creía que el sobre brillaba un poquito abajo al principio cuando era caminante o panel o sea, a bestiar esta carta de momento aquí tenemos al fideo de maría nada mal para hacer nuestro cuarto sobre por ahí así que vamos a seguir viendo que no sale gente vamos a ver este sobre, también se mira por lo menos un brillante, no puede llevar sin brillantes obligatorios argentino a mí es argentino, ¿quién está caminando? los elzo, ¿ah? sí, los elzo bueno, es panel simplemente no está mal, obviamente no me quejarán de un panel, vaya no sé quién estaría tan loco para quejarse de eso pero tal vez tal vez podría ser mejor, ¿no? porque también es un medio 83, no es como que pero pues vamos a ver qué más hay bueno gente, ya quedan prácticamente pur sobre tocho quedan 2 mega packs especiales un mega pack, un sobre de 50.000 y uno de variados y un pack de oro especial vamos a ver primero el pack de oro especial también son 5 sobres, son bastantes pero me sorprende que solo ha salido prácticamente un Di María y un Lo Celso prácticamente es todo lo que ha salido y pues no es como que lo que esperaba, ¿eh? tampoco este sobre de un One Llama no sé, tal vez para abrir 19 sobres por ahí que tenía esperaba un poco más me siento un poquito, no sé, un poquito tal vez decepcionado de todo lo que ha salido estos sobres pero espero en estos sobres ya se reponga la cosa vamos a abrir este pack de jugadores variados estos sobres son... creo que son los de los SBCs de hibrido de naciones y eso porque son los más tochos que tengo aparte me hace falta como que saber bien cuando tocho el sobre todavía no agarro como que el feeling lo único que sé es que cuando son listas las paredes al principio es una basura prácticamente eso es lo único que sé así es cierto, lo demás todavía me cuesta como adivinarlo vamos a abrir el Megapack vamos a dejar el de 50.000 para el final los Megapacks especiales tienen que salir algo salen bastantes jugadores brillantes suelen ser buenos sobres en general de hecho ya me salió un Luis Soares en las marquesinas de la semana pasada creo... uh, este... un Dogan not bad, eh? este también ya es bastante mejor este de Lee Cargondogan no camina pero... me agrada sus moneditas va a valer, no? por lo menos sacan ese tipo de jugadores está bien paneles Alexis Sánchez Minami no? qué tal con ese jugador vamos a mandar esto al club y ahorita vamos por el siguiente sobre bueno, ahora vamos por los Megapacks especiales vamos a empezar por la derecha simplemente por Kabbalah o no sé pero como les dije en los Megapacks especiales ya es más fácil que toquen cosas... por lo menos paneles, no? que... ya salgo vamos a ver si nos toca algo más interesante francés Mbappé, por favor no, ya vamos más Ruffier me da 85 Ruffier 84 ni siquiera camina demonios o sea... bueno, por lo menos me salió una vez al otro día pero de todas maneras esta recompensa es como que... mmm... no sé ya era para que me hubiera salido algo tocho claro, todos sabemos que al fin y al cabo todo esto es suerte, no? pero ya era... yo creo que ya era momento para que hubiera salido algo vamos a abrir ahora el segundo Megapack especial a ver que sale gente yo creo que... aquí ya tiene que salir... algo... un caminante, por lo menos cuando digo algo me refiero a un caminante vamos a ver... español, bien MCO, isco, isco si lo predije, por lo menos isco creo que camina, no? que me camine, por favor que me camine... uff, salió de la pantalla bien rico así... bueno, suena mal, pero... por lo menos me camina, me camina jugando golf, ole a su casa pero por lo menos hay esperanza que salga algo más en el sobre bah... cuaresma bah... brenet ya prácticamente solo nos queda el sobre de 50.000 gente y cuando nos vamos a despedir, dejen su like gente suscríbanse para tener más videos síganme en mis diferentes redes sociales y gracias a todos los que están viendo los videos y apoyando el canal, se les agradece bastante y vamos a... abrir el sobre de 50.000 a ver si nos sale algo un jugador tochito por lo menos, por favor que abarga sus 50.000 moneditas de perdido, no? obviamente, yo creo que obviamente va a ser panel por lo menos ¡no! ni panel gente esto es sorprendente peor sobre del 50.000 de la historia no sé, ni siquiera se amortice lo que me costó hacerlo ¡Oh, Mendy! ¡Mendy! ¡Waah! ¡Mendy! justo lo iba a comprar de hecho ¡Mendy! y este Mendy si vale sus moneditas ¡Oh, va! ¡Mendy ya! con esto, feliz del pago Mendy así que dejen su like, comenten y suscríbanse para hacer más videos gente no olviden seguirme en Twitter y en Twitch que está en la descripción y por ahí les voy a dejar como los beneficios que obtuve al final de todo esto yo creo que se saca más de las 100.000 moneditas sobre todo con este Mendy o sea, este Mendy son 40.000 monedas por ahí, así que dejen su like, comenten y suscríbanse para hacer más videos gente ¡Suscríbete al canal!